ya estamos adelantaditos estamos grabando el 4 ahorita repetimos algunas cosas ok, entonces el 4 es un número femenino, es un número que recibe porque acuérdense que el masculino es el que da, el femenino es el que recibe, cuando recibe es la que escucha, la que ayuda, la que apoya al varón la que ayuda en la energía masculina que pueda progresar ok entonces hay que llenar las vasijas y checar sus vasijas en que nivel está porque Dios los está bendiciendo y ustedes entonces como están recibiendo esas hemorquías ahí chequen ustedes buen hijo, buena madre cuánto dinero trabajo europeo, de muerto y demás chequen ustedes como están sus niveles ese es el 4 ok, vamos con otra locura del 4 de la cuarta dimensión, porque ya también vi que lo estoy dando hasta la dimensión de todas maneras si lo estoy dando así un poquito escueto ya si tiene que damos otras clases de dimensiones o de letras y todo otras clases para todo pero ok la cuarta dimensión entonces vimos ok este se representa como que la primera dimensión ¿verdad? un puntito nomás porque todo está dentro y dentro todo es un conjunto todo pertenece a un 1 el 2 veíamos que entonces ya hay un ya se desplaza el 2 la segunda dimensión ya conoce lo que es derecha izquierda arriba y abajo ¿sí? y el número número 3 una vez más de patern paterno a la matrix la matriz la mujer mater madre al hilo al que es el hijo así se le puso el padre madre así este es el que observa la primera y la segunda dimensión y este permite entonces como decíamos ya vivimos en la tercera dimensión una tercera dimensión nosotros vivimos ya donde arriba abajo norte sur profundidad arriba abajo derecha izquierda sur norte cuatro puntos cardenales más el volumen sí nosotros vivimos en la tercera dimensión la cuarta dimensión ¿cuál es? la cuarta dimensión ya hay un 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 ok esperan que no sabes esas constantes que hago es un 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 rectángulo esta rectángulo luego de aquí luego por dentro uno por dentro esa es la tercera dimensión el cuarto hay uno adentro también la cuarta dimensión tenemos las tres dimensiones y hay un aquí hay un tiempo un espacio en la tercera dimensión hay tiempo y espacio pero en la cuarta dimensión el tiempo es el que va a salir en la tercera dimensión es como ¿se han visto la 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 telaraña de la araña? la telaraña la telaraña de la araña está en una tercera dimensión pero de repente se hace así elástica para adentro para afuera para ahí y para abajo o sea sale y entra ¿me explico? es como en nuestro espíritu nuestra alma es cuando sale y cuando entra o sea que aparte de nuestro cuerpo hay algo que sale y entra y está en una parte donde no hay tiempo la cuarta dimensión no hay un tiempo ya no hay un cuerpo hay es tiempo y espacio pero tiempo predomina más ¿sí? ¿me explico en la cuarta dimensión o no? y en la cuarta dimensión o sea igual ya no comes no te da sueño no ¿cómo es? la cuarta dimensión es donde están la gente que ha muerto las almas que están del otro lado son los fantasmas viven en donde no hay tiempo y hay espacio pero no hay un tiempo viven donde o sea si un fantasma te quiere ver o no quiere ver el fantasma aparte de vernos en la tercera dimensión ellos están viendo por ejemplo cuando nací cuando muero y este y cuántos hijos tengo y todo lo demás si me explico y pum porque ellos viven en un tiempo donde no hay tiempo pero lo ven todos haz de cuenta es como si yo estoy en la cuarta dimensión y veo un árbol yo veo el árbol pero veo cuando fue chiquito y como va a morir porque es bueno un tiempo un tiempo y entonces este y cuánto tiempo dura uno en la cuarta dimensión el tiempo que quieras porque no hay un tiempo hay espacios o sea uno cuando muere o por eso de la reencarnación me refiero ok uno cuando muere está de otro lado ajá a mi mamá va a cumplir cuatro años que murió cinco años no cuatro años no y bien reciente pero haz de cuenta para mi mamá en su casa esto era su adoración y a lo mejor me está aquí viendo como la deshago como la hago yo si me explico porque era tu adoración y a lo mejor me muero yo y ya estoy aquí pues hace el tiempo que ya quiero estar aquí hasta que diga bueno ya es tiempo el subido es así a donde están los de la cuarta dimensión y ya cuando suben bueno ya se les dice bueno regresa a la tercera dimensión o las diferentes tareas ¿sí? oye Eduardo y como no hay tiempo ellos que siguen igual como se van o o o que como ok bueno es que a lo mejor tú piensas como en el físico que físico tiene ¿no? sí a lo mejor bueno ¿no envejecen? ¿pradón? o sea si se mueren jóvenes ¿no envejecen? no 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 hay tiempo o oye el ejemplo que decías de tu mamá que ella está en esa cuarta dimensión pero puede ver todo lo que tú estás haciendo cuando se llegan a manifestar yo por ahí he leído que necesitan mucha energía para poder pues ahora sí que hacerse visuales eso es cierto o o nada que ver puede ser que sí o sea no sé cuánto en el que necesiten pero el que es clara y evidente a lo mejor los puede ver ¿no? o sea no necesariamente el alma el alma es como son moléculas con gas ¿sí? no no hay una forma física ni nada ¿no? a lo mejor es es lo que se llevó de ti y a lo mejor lo puedes ver que eres tú lo puedes reconocer pero no no tiene físico de qué decir ¿no? ¿como una sombra o ¿perdón? como bueno yo he visto así como una vez de un señor como una neblina sí o sea que iba caminando y de repente se desvaneció de la nada ¡ay Dios! sí lo puedes ver también sí o sea pueden te pueden tocar te pueden dar un beso te pueden ajá oye pero entonces sí puedes seguir tomando decisiones no tienes el cuerpo físico pero puedes seguir tomando decisiones puedes seguir sí o sea eres tú mismo nada más del otro lado eres tú mismo nada más o sea sin cuerpo pero piensas y todo y obviamente no tienes ya tu tu cuerpo ¿no? pero si sigues pensando recibiendo mi mamá a lo mejor era una mujer amargada y no toques mis mis platos no toques esto y a lo mejor yo voy a la cocina y agarro ese plato y está aquí como fantasma y síndrome ¿no? no agarres ese plato no hagas esto no hagas el otro porque era su su forma de ser punto ¿pero estás consciente entonces de que tú ya no estás en el plano bueno ya no estás físicamente puedes estar consciente de que tú ya no estás pero quieres manifestarte de alguna forma o sea ¿estás consciente de que tú ya estás en otro plano? claro claro sí 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 ahora tú estás en ese tiempo es el tiempo que quieras estar por eso sí es verdad cuando te dicen mandarlos a la luz cuando te van a la luz ya van a donde están las otras almas pero los tiempos que quieran estar aquí a un lado es un tiempo sin tiempo es reitero ella pues ella al verme ella al verme ella ya vio a sus nietos mis nietos y quién sabe cuánto es más porque viven en el tiempo en el tiempo me ven todo ven cómo estoy muriendo ven cómo nací ven todo o sea cuando me ven ven todo el tiempo de lo que soy yo ajá pero tú estás consciente hasta cuando estás enfermo o algo así tú estás consciente que en algún momento te vas a morir ¿no? cuando estás este no sé grave en algún lado pero cuando son muertes así instantáneas así que no sabes o sea qué pasó dónde estoy eso es como que un shock ¿no? para ellos yo creo entonces porque digo cuando estás enfermo estás consciente pues sí estoy enfermo a lo mejor ya tengo remedio y sabes que en algún momento te vas a morir pero cuando son muertes instantáneas si llega a recordar recuerda si ok buen punto mañana voy a dar un programa de ahora de todo eso depende esto que te voy a decir es muy para los que son creyentes esto que te voy a decir es tremendo cuando o sea esto es tu entrenamiento pero si vas a una iglesia muy legalista cristiana es pecado pecado y pecado sí eso no es pecado 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 entonces tu mente dice cuidado porque es un hermano cuidado porque hay un hermano de iglesia que me decía hermano Lalo es que es increíble que me sienta a ver el fútbol con mi familia y de repente pasa un comercial de una chava muy bonita y luego se paga mi esposa se enoja y dice como es posible ya cuando tu mente se va por otro lado cuando mueres y vas del otro lado pasa lo mismo te llevaste esa información y si te dijeron que el infierno era muy malo muy feo y todo vas a ver el infierno del otro lado igual de feo como tú te lo imaginabas eso lo grave por eso hay gente que cuando esta muerte en un rato llega a sus lugares bajos porque es donde su mente te quiso ir si me explico me encanta la película de Robin Williams más allá de los sueños esta película te habla totalmente de cómo es su esposa cuando muere muere porque ella no le gustaba ya vivir porque había perdido sus hijos y también perdió a él entonces ya no quería vivir y cuando muere va a un plano hasta abajo donde las almas tristes y todavía no pueden salir de ahí se dice y tiene mucho que ver porque ya no tienen ni vida es lo que es lo que vives el día de hoy es su entrenamiento para el día cuando mueras si me explico la gente que está muy apegada a su carro su carro su Dios cuando mueran de otro lado van a seguir adorando ese carro y no van a seguir por eso hay gente que entierra dinero y no pueden ser felices hasta que ellos vayan y les dicen desentierra ese dinero porque no puedo estar en paz si me explico o sea eres lo mismo nada más del otro lado pues eso es verdad que que cuidan sus tesoros y también se entregan a quien ellos quieren aquí hay muchas historias así pues si hasta que y como se dice aquí hasta que encontraron el dinero es alma fulgo descansar descansar porque ya descansa y a lo mejor así ya se puede ir a donde están las almas a ser ya juzgada y por ejemplo ya cuando llegas a esas almas donde dicen hasta que ya dijiste bueno ahora sí ya me voy para a descansar es cuando viene por la reencarnación sí sí ahí ya te dan la tarea no te dicen exactamente lo que te acabo de enseñar te van a decir a ver tus vasijas ay a poco sacaste 70 en amor estás probado alma bonita tienes que regresar para reforzar tus vasijas de amor tenías que tener cinco hijos y tuviste dos te cuentan tres no perdonaste bajaste a perdonar en lugar de perdonar ahí es cuando te ven la catilla los que pasan pueden quedar ahí arriba y los que no regresan para continuar pero como sabes de contar como dijiste de los hijos tuviste dos hijos pero tenías que tener cinco o sea como ibas a saber que tenías que tener cinco hijos ¿no? o sea tienes que ir fluyendo algo así pero como sabes o es hay que ser de las que hay los que mande Dios o sea un ejército tampoco o sea como sabes te vas a casarte cuatro veces y no te casaste ni una bueno pero ¿cómo es eso? nos volvemos a lo mismo la primera clase creo que fue la más tremenda ¿no? o sea porque por ejemplo el que vas a perdonar le van a poner es muy difícil para perdonar hablábamos de violación y de cosas horribles tremendas pero era para que tú aprendieras a perdonar ¿sí me explicó? hiciste pediste unos papás que los ibas a amar siempre ¿y qué crees que van a hacer los papás contigo? tú te van a pegar te van a golpear te van a depriminar porque la mejor forma que puedas amarlo o sea no todo va a ser lo que pidas o lo que te manden va a ser ojos de miedo ¿sí me explicó? bajaste para tener fe a lo mejor era tu idea tener fe creer bueno con cinco maridos y ninguno y si ninguno me amó porque pues yo creía pero la cuestión es creer hasta el final ¿sí me explicó? o sea no es más fácil para lo que bajaste en lo personal que tú quisiste ¿sí? quiero bajar para sentir lo que es estar tener salud bueno te van a tener enfermedad tú me explicó lo que pidas te van a hay un libro que se llama que el el acuerdo de almas o algo así se llama acuerdo de almas y dicen que ajá dice que uno escoge las experiencias que uno quiere pasar en la tierra correcto es un acuerdo de almas cuando vas a bajar correcto es como tu pergamino te decía ¿no? te hacen tu acuerdo ok ¿para qué quieres bajar sin este alma bonita? porque bajar somos almas de luz seres de luz bajamos para iluminarnos más y subir somos seres de luz esa es la idea que cuando vaciemos y subamos seamos más luz brillemos más y esta es la idea conforme lo que aprendí y viven ya ser una mejor alma esa es la idea y eso también tiene perdón eso también tiene que ver con lo de de lo que estábamos diciendo que tú debiste haber tenido cinco hijos o de X cuatro maridos si tú ya decidiste qué es lo que vas a vivir en la tierra a lo mejor eso no estaba escrito porque a lo mejor tienes que hacer tienes que pasar otra vida ¿no? ¿o cómo? no volvemos a lo mismo si no acabaste con el cien por ciento de la vasija de amor tuviste sesenta te faltan cuarenta entonces tienes que bajar a completar la vasija pasada y la de ahora que te toca o sea terminar con el pasado y con la nueva que te toca ahora ¿sí me explico? a ver a ver vamos a entrar en otro tema bueno no sé si pancha tengo a las ocho o nueve de esta clase pero bueno a ver si me encanta este tema o sea ¿por qué no hacen a veces niños de síndrome de Down por ejemplo? quiere decir que en la vida pasada fuiste un hijo de su pacor cual que fuiste lo peor fuiste un capo guzmán o lo peor ¿sí me explico? entonces ¿qué necesitas? tener un alma diferente la cual te eleve porque en la que tuviste viste lo peor reprobaste entonces para poder tener bien en esta vida tú puedes decir bueno quiero bajar con una forma de síndrome de Down en la cual yo no entiendo a varias cosas y quiero amar porque quiero amar ¿sí me explico? todo todo ese pago todo ese pago o sea ¿va lo mismo para los niños con retraso mental y todo eso o nada más los síndrome de Down es un decir hay Alzheimer o otras cosas tú dices de qué forma vas a cumplir lo que no pudiste cumplir en la vida pasada porque fuiste lo peor y entonces te van a poner por ejemplo ahí es cuando te ponen una madre una madre una madre increíble una hermana increíble porque son las que te van a ayudar a que trates de cumplir lo que no pudiste cumplir la vida pasada me explico las que te van a ayudar tus madrotas las que te van a llevar a tratar de cumplir lo que no pudiste ¿sí? ok aquí terminamos con la cuarta dimensión esta es una pregunta pero bueno ya vamos a un solo de cosas ahora sí número cuatro hola Nery buenas noches de lo que te dijiste Nery pero lo estamos grabando ok hola buenas noches este sí discúlpame es que no alcancé a llegar antes buenas noches a todos buenas noches buenas noches mi querido Francisco también si oye Paco nada más que van a estar hablando buenas noches buenas noches porque andamos buenas noches ok entonces el cuarto femenino porque decide el masculino es un número pasional los cuatro son los más alguien es cuatro de un tío tiene un novio cuatro los cuatro son los más no tengo una hermana que no no ah bueno nació el cuatro de agosto los cuatro son los más sexuales los que más les encanta el sexo apagas el micrófono Norma y dices wow quiero ok no y es que sabes que o sea digo perdón pero este mi hijo es del cuatro entonces cuando lo acabas de decir ok cuatro y nació en noviembre dios mío son no en octubre cuatro de octubre quien pueda no es dieciocho pues si se agarra la novia cuatro también porque si no va a sufrir ok centro de dones centro de los dones repartidos por dios el cuatro recibe bonito y va a dar bonito también así como recibe va a dar va a repartir los dones de dios es un número espiritual también como decíamos el uno es bueno el dos es mejor el tres mucho mejor y el cuatro es todavía mejor ahora es la energía de dios la que recibe tiene el don de la palabra el cuatro sabe hablar bonito transmite la palabra sabe hablar bonito reciben en abundancia saben recibir en abundancia y dar en abundancia todo lo que estoy diciendo es cuando cuando habita en el alto cuando cuando empiezas así o sea un cuatro que vibre altos o alto lo que estoy diciendo recibe manifestación de la materia o sea las cosas son más fáciles para ellos para recibir las cosas hay gente que ahora dinero 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 y nunca puede comprar un carro a los cuatro son fáciles que les lleguen más caros como decir ¿cómo? porque el vecino lo vendió se lo están dando porque trabaja una agencia de autos que le dan un interés cuatro es la manifestación de la materia es más fácil no tienen problemas con el dinero normalmente no tienen problemas con el dinero o sea se les hacen más fácil que a otras personas y tienen mente de abundancia saben que el universo o sea que a su esfuerzo de lo que se estén dando el universo se los va a completar porque son personas de fe personas que tienen ese don de que se les puede dar más fácil a los esfuerzos que están dando ¿sí? no les falta nada si necesitan un local para un negocio el local aparece bueno ¿qué es esto que aparece? o sea tú vas en el carro y de repente ahí está el local que yo quiero ¿me explico? si necesitan un auto para el auto se desaparece como acabamos de decir ¿no? de repente se para el vecino y está viendo el carro o tu tía o el tío es el carro que tú quieres tienen pensamientos de abundancia en cuatro ¿sí? ahí está chido ese número fíjate no sé mucho si no lo leí ¿sí? así es como vibran alto los cuatro es que les gustan mucho las cosas buenas ¿no? así como las cosas materiales también claro y se les facilita tú puedes ir con él y tú puedes ir con un cuatro y de repente están regalando no sé adelante la radio ¿qué es la que manda? están regalando plumas y todo unas playeras y todo y se la regalan a tu cuatro a ti ¿no? porque es más fácil para él ¿va? sí ok cuando vibran bajo se vuelven rígidos ¿cómo que se vuelvan rígidos? ¿haben testarudos? a ver ya ayúdenme aquí para ustedes ¿qué es este líquido y testarudo? soberbios reciben mal y dan mal ¿qué es testarudo? bueno yo lo considero como una persona a la vez necia que está totalmente ensimismado y por más que le digas y le diseñes la razón él sigue en lo mismo para mí esa es una persona testarudo necio necio exactamente no lo cambia de su forma de pensar ¿no? no es que el pasto azul con panón es verde azul testarudo y rígido igual ¿no? rígido cuadrado cuadrado sí que no ceden no ceden ok son apasionados por el sexo son inagotables por el sexo tranqui todo se arregla con eso y este es muy bonito y todo lo apasionado es el sexo para ellos todos los problemas los resuelven con dinero hay que poner también el sexo también problemas de desvidez más aquí cuando tomé la clase yo volví a poner aquí desencantar el sexo creen que la felicidad creen que es la felicidad no se llena con dinero y lo sexual creen que se arregla todo uy que no nos toque un presidente cuatro el gringo por favor ay no ok cuatro trabajador duro práctico práctico hace las cosas son ríquidos no les gusta la rutina familiar uy necesitan seguridad desarrolla orden en el caos o sea son buenos para normalmente números cuatro son administradores jugadores de equipo back office de una pequeña empresa a ver este este Sandy que es back office una pequeña empresa con este vaso no se acabará ya no te escuché ya no te escuché para mi chavo mira este Nora hola hola es su cumpleaños hola 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 no te acuerdas de mi porque te vi bien pequeñito bien hermoso y ahora ya no es lo contrario cuál está más hermoso bien guapo ¿cómo estás? saludos besos a las 11 entonces Juanito ya no es Juanito o sí Juan sí Juan Eduardo porque luego ya cuando crecen ya no soy Juanito soy Juan soy Juan hola papá sí hola papá ok qué guapo donde viven donde viven ya este sacaron los números de la gente con las que viven sí de todos entonces ya está o sea si tú eres este número y él es este número entonces tú ya sabes en dónde vas a chocar con la otra persona o a la otra persona que le puedes dar para apoyarla ¿me explico? que tiene un hijo cuatro bueno pues este si ves que las las mujeresitas este no 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 todo no todo eso qué duro qué duro hay que hablarles más bonito de que las mujeres este no es puro cuerpo no este que tengan el don de la palabra que nacieron para tener el don de la palabra para transmitir que se les va a facilitar malas cosas ajá que si estudian van a tener sus pensamientos son de abundancia para que sepan explotar esa parte ¿va? sí esas son las características buenas de que ustedes sepan entonces con quién están viviendo para entonces que ustedes sepan cómo ayudarles o cómo acuérdense que el uno y el dos dijimos que necesitaban por ejemplo salir al campo o tener esta actividad por fuera y todo lo demás ¿sí? aquí en el cuatro pues yo diría que igual ¿no? o sea que no sean tan este que llegan actividades físicas para que ¿de postre? al cuatro sí para que no tengan tanta energía textual por ejemplo ¿no? que tengan más este actividad física energía energía física y todo lo demás ahora sí dudas preguntas ¿no? ¿no? tuvo que ir a la próxima del cuatro ¿no? sí sí del cuatro pero hay números que bueno hay uno que 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 es este el número personal del día del nacimiento ¿no? le dicen que hay otros números que es de tu vida pasada ¿no? o es la fecha de nacimiento y ese es tu número se entrecortó lo que decías Sandy sí un poquito pero sí el número que eres hoy la vida pasada fuiste un número antes y la vida que sigue vas a ser un número arriba ¿qué número eres hoy? porque te cuenta que el personal es seis ¿no? del día de nacimiento a ver a ver otra vez ¿cuál? el seis del día de nacimiento ajá te cuenta que de vida pasada supuestamente soy el tres no tu vida pasada si eres seis tu vida pasada fuiste el cinco y de personalidad pues eres el uno a ver espérame dame tu fecha de nacimiento espérame ¿ya la vimos o no? Sandy ¿cuándo? tu fecha de nacimiento es veinticuatro de enero el setenta y cuatro bueno mil novecientos setenta veinticuatro enero de enero de mil novecientos setenta y cuatro entonces seis uno diecisiete veintiuno es siete nueve diez ajá eres uno ¿sí? a ver seis siete ocho nueve ¿no? seis siete ocho nueve diez 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 ¿verdad? seis siete ocho diecisiete veinticuatro veintiocho ocho eres uno ¿sí? eres uno sobre dos y sobre seis Sandy ¿sí? pero ¿cómo que uno sobre dos y seis? en la vida pasada fuiste nueve y la vida que sí llevas a ser dos tú naciste para ser un líder ¿sí viste la clase uno o no entraste a la uno todavía? este no la uno no entré porque es de la dos ok bueno el uno subiste la uno y eso ya ya la vi el uno nació para ser líder ¿sí? líder natural autosuficiente y ambicioso áreas de preocupación evitar los extremos de autor autoritarismo no les gusta esto obviamente la timidez a veces cuando vieron ambas son timidos son impulsivos en tener generales destacar entre la multitud o sea es algo normal para el uno destacar entre la multitud y normalmente tienen nuevas ideas porque son líderes expresión práctica son líderes políticos son de la farándula de los ratistas o propiedad o tienen propiedad de alguna pequeña empresa porque no hacemos para ser líderes los uno tiene el don de la sabiduría del mando la conciencia la palabra son chido Francisco el número uno también creo que los maco es que es muy padre ser líder pero acuérdense que nosotros vibramos en los nueve nada más que el día que nace el día que es el que predomina más en que te quedan más ¿verdad? Entonces a ver este es tu número de nacimiento y cuál viene siendo el de personalidad tu número aquí por ejemplo el de Sandy es uno este dos es el primer día que nació el dos de dos más cuatro me da seis o sea ahí es uno sobre dos y seis predomina el uno pero tiene algo del dos y algo del seis por ejemplo yo tengo dos unos si tuviera un uno aquí y un uno abajo quiere decir que soy lo mismo que el uno pero soy doblemente doblemente cuando hay dos números iguales eres doblemente lo mismo eres necio serás más necio eres líder pues serás un líder más chido o sea cuando hay números iguales es lo mismo pero se frecuencía más alto ¿se implica? sí gracias Eduardo gracias gracias otra otra pregunta aprovecho dale número cuatro es la letra de la entrada femenina energía femenina energía femenina la despierta energía roja energía masculina mano derecha energía azul con esta vas con esta vas energía con esta ¿sí? con quien es energía es lo que pasa en la naturaleza es cristiana ¿no? bien fattori bolas y se pide la gente ¿no? porque está pasando la energía ¿sí? con esta con esta lo cargaría ¿sí? si te van a dar dinero decidió con la izquierda si te van a dar un vaso con agua decidió con la izquierda ¿sí? eso que te digo también te va a ayudar a todos los de cabeza a todo lo demás ¿sí? es como dinero de la energía ¿te había escuchado eso de que cuando pagas pagues con la derecha y recibas el cambio con la izquierda? correcto pero no he explicado lo del agua ¿por qué el agua? acitando un vaso con agua por ejemplo me acordé cuando me lo enseñaron ¿no? haz de cuenta vas a casa de la suegra y la suegra no te quiere entonces lo vas a agarrar con las dos manos y lo vas a bendecir lo que yo tomo de este vaso no me va a hacer daño no tienes por 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 ejemplos realistas Eduardo pon ejemplos realistas ¿cómo se vas a casa de la suegra la suegra la suegra no te quiere? eso no pasa ¿te lo quieres Pancho? sí oye bueno ok ajá y luego entonces ¿por qué tengo que tomarlo con la izquierda? con esta recibes pero depende depende también este como te lo van a dar si viene con con una mala energía pues te digo lo vas a tomar con las dos y lo vas a bendecir todo el rato se vinieron y así me dijeron así que me estaban pagando ¿no? yo lo agarré porque pues este lo necesitaba ¿no? entonces lo tocas y lo bendices y le cayó la energía ok ok ajá es que te digo que lo del dinero sí de hecho eso lo ha hecho ya mucho mucho tiempo atrás que también igual cuando recibes tu pues tu pago de de tu quincena también igual bendecirlo etcétera 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 y cuando pagas pagas con la derecha y recibes con la izquierda pero ahorita me llamó mucho la atención lo del agua porque o sea de hecho ya ves que dicen que si tú al agua le hablas bonito y le dices y bla 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 todas las partículas se ponen así como que bonitas ¿no? entonces igual que con las plantas también pasa lo mismo cuando vas a tomar un vaso de agua tú le puedes decir al vaso que te diga algo ah sí agua ¿cómo? y sí la la energía fractal del agua del doctor Masaru Emoto Emoto es es indiscutible pero tú y nosotros somos y nosotros somos 70% agua entonces respondemos a los mismos efectos de esos estudios ok pues tú después de ir al agua quiero que me confirmes algo durante el día tomándome esta agua y te va a responder el agua los elementos tienen vida ok esto es esto es un o sea no es adivinación es ciencia esto es una clase bruja solamente para ser bruja necesitas hacer cuatro elementos manejarlo ok ¿cómo haces la pregunta? tal cual este este vaso que me va a tomar lo bendigo y si el agua por favor contéstame a este tipo de preguntas que te voy a hacer el vaso debe ser transparente entonces mientras más agua sea mejor ¿sí? o sea donde el agua en vaso del catarblán que todo uno nos afectó como debe ser claro en un vaso de vidrio los elementos clase bruja no es más ¿por qué crees que tiene su su como espadito están escribiendo en el aire el elemento aire lo que ellas o sea igual lo puedes escribir pero bueno ok oye ¿y por qué o qué efecto hace el agua? porque yo he escuchado mucho que en la noche te sirvas igual un vaso con agua el vaso tiene que ser transparente y lo pongas aladito si te purifica te limpia o sea ajá ¿qué efecto hace? cuando vas a si estás enfermo este al agua le puedes poner tantita sal si quieres y te lo subes en la noche vas a tomar tantito y vas a ir a que esto que estoy tomando de agua sea para que yo estame durante la noche entonces ya tenemos con ese pensamiento ponte el agua al lado para que cuando una noche esté levantado devuelves a tomar el agua pero esto es para la salud porque porque la 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 primer gran enseñanza es que todo es mental todo lo que tú crees con la mente te hace si si tú crees que vas a sanar con el agua con el agua con el agua sanar oye que interesante déjenme parar aquí a la grabación ya no hay otra pregunta en la grabación con el agua con el agua Gracias.